Música Bueno chicos bienvenidos a otro unboxing Tenemos aquí un producto Que me ha llegado de Gearbest Voy a contar una peculiaridad Por lo menos lo que es a mi En mi caso Yo siempre estos pedidos Bueno es un paquete Ehh Pues no se Porque estoy viendo otra cosa Me ponen ausente Cuando directamente llegaron Vamos que tengo en las cámaras de vigilancia Y echan un papel en el que pone No se entrega por El bulto demasiado voluminoso Y es un paquete ordinario Osea que no lleva seguimiento Pero bueno eso son temas aparte Pues bueno es un altavoz vale Que estuvo una oferta en estos canales de Telegram Que os he mencionado ya varias veces Es un altavoz pequeñito ya veis Comparado con el móvil No es muy grande Pero tiene pues su Su aquel vale Como veis tiene conexión USB Tiene Bluetooth Este es el símbolo Tiene Este es el puerto de carga micro USB A ver si lo acerco De cerca ahí Voy a enfocar A ver si me lo enfoca Bueno ahí lo veis Para colgarlo Para tarjetas micro SD El botón de encendido Que le voy a ir encendiendo El USB Para poder Para ponerle un USB Va a poder ponerle un USB Y el DC Es 5 voltios Que es para poder Cargarlo Vale Y a la vez que lo cargamos Poder Meter sonido por el jack Vale Por aquí no tiene nada Por aquí tiene estas gomitas Antideslizantes Entre gomillas Aquí nada Es como gomoso Vale Aquí están los botones Subir y bajar volumen Cambiar que acción Play y coger llamada Y el botón de cambiar de modo Vale Aquí No sé si lo veréis Que brilla como una cosita Tiene lo que es la membrana principal Y aquí tiene como otra membrana Para los bajos Entre comillas Y aquí tiene una lucecita Que nos indica azul Cuando está encendido Y luego una roja Cuando le ponemos a cargar Vale Y bueno Y como veis aquí Hay como una marca Porque está aquí la batería Que bueno Si la encontramos reemplazo Pues la podemos sustituir Es como una de estas De los Nokia Vale Autonomía De momento no la he gastado Y parece que tiene Bastante autonomía Vale Ahora mismo está metida La tarjeta micro SD Entonces Estaba sonando la música Pues a ver Voy a bajarla ¿Veis? ¿Veis? Voy a subirlo La verdad es que para el tamaño que tiene Alta voz Pues No sé si me estáis escuchando Suena bastante bien ¿Vale? Si la vamos aquí Pues cambiamos Modo CM Aunque no se escucha nada Eso ya sí que no sé qué es USB A lo mejor lo he dicho Es que no me he escuchado Bueno Si metemos el pendrive Pues se pondrá a revolucionar la música del pendrive Play by USB drive ¿Veis? Dentro de que es un altavoz pequeño Ya veis que es pequeñito Pero el matón Con bastante conectividad ¿Vale? Y bueno Bastante completito Trae el cable Y esta es su caja ¿Vale? Bluetooth FM Llamadas Porque tienen manos libres USB Tarjeta Y línea de entrada ¿Vale? En todos estos colores La gracia es que yo Cuando la adquirí Estuvo en oferta En Telegram Bueno En Telegram Pasaba en oferta Por Telegram En varias ocasiones Estuvo en oferta A 3,63 Exactamente ¿Vale? Y me llegó Ahora Está a 6,36 Aún así Es un precio Bastante Bueno El negro ¿Vale? Porque si es otro color Un momento Si os digo Si vale lo mismo El rojo Por ejemplo Vale 6,65 El verde Vale 6,72 Van subiendo el precio El azul vale 7,35 Un poquito más caro Ahora sí Yo Pues la verdad Es que estaría Hombre Que pilláis la oferta Esta Estad pendiente de él Pues mejor Pero No tiene mal precio Más de 7,40 euros No cuestan ¿Vale? Cualquiera de los modelos Porque están mirando Los más caros Son el amarillo Y el azul Luego el verde Y el rojo Y luego el negro El más barato Que es el que adquirí yo Por 3,66 Ya digo Y pues bastante buena pinta De Gearbest Tardará Tardado Pues mirad Me llegó Este viernes Bueno Jueves Que Salió el día 2 ¿Vale? El día 2 De enero Y hace pues Como 3 semanas No he llegado Casi 3 semanas ¿Vale? Contando que estamos en días Son fechas un poquito Regulares ¿Vale? Pues va Bueno Que ha habido La semana de reyes Contando regalos Y tal ¿Vale? Entonces pues bueno Había un cúmulo de paquetes Así que bueno Si queréis adquirirlo Os dejo abajo el link Ya digo A mí me costó 3,61 Yo estaría Dispuesto casi a apagarlo La verdad es que tiene Bastante buena calidad De no ser porque Tiene bluetooth 2.1 Es la única peguita Que le pongo ¿Vale? Porque la verdad Bastante buenos materiales Buenos acabados Buena pulsación de botón La autonomía tiene que ser buena Con esta batería Al ser un pantalón tan pequeño Suena bien No suenan los bajos Como el otro que tengo superior Pero claro Es que los otros altos que tengo Me han costado 20 y pico Euro ¿Vale? 20 y 20 y pico Casi 30 Tanto el de ASA Como el verde Que tengo de Banggood De No sé si le tengo por aquí Tengo guardado Este que parece un triángulo Y bueno pues En relación calidad-precio Por 3 euros Está súper bien Y por 6 incluso ¿Vale? O sea que vosotros ya Yo Sobre todo La diferencia que veo Es que Por lo menos Ahora habrán cambiado Pero se conoce que antes Llevan el mismo chip Y llevaban todos La misma mierda Play by TF card Voy a apagarla Llevaban todos Lo mismo Para tarjetas SD Carga por esto Y punto Y ya es una variedad Que tengan El USB Para poder meter un pendrive Que el que Tenga un pendrive Del coche Le puedo meter aquí Y etc Bueno Cosas más completitas Que van Haciendo los chinos Así que bueno Espero que os haya gustado No me enrollo más Lo dejo abajo El link de la descripción Para que podáis adquirirlo Y cualquier duda Podéis preguntarme Que estaré Encantado de Contestaros Tengo varios productos Que grabar Como por ejemplo Este ratón Que seguramente Graberé ahora Un teclado Bueno el teclado Ya lo habéis visto Yo creo que sí Y bueno Pues unos altavoces Un portátil Y bueno Productos que quedan Por llegar Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Prima